Muy buenas noches. Cambia el tiempo y comenzaremos a notarlo a partir de mañana. De momento, hoy las temperaturas han vuelto a ser frescas en amplias zonas de España, con lluvias incluso más importantes en la jornada de hoy hacia el cuadrante nordeste peninsular. En Tarragona, por ejemplo, se han acumulado más de 30 litros por metro cuadrado y con nevadas importantes. En los Pirineos, en cotas por encima de unos 1.500 metros, se han llegado a acumular hasta 10 centímetros de espesor de nieve. Así es como ha arrancado el mes de mayo, pero va a continuar de manera bien distinta. Ahora veremos el por qué seguimos bajo la influencia de esa vaguada y de frío en altura, con este frente nuboso que ha ido reactivando esa inestabilidad en muchas zonas del este cuadrante nordeste peninsular. Y fíjense cómo a lo largo de la jornada volvía a desarrollarse toda esa nubosidad de evolución diurna que ha descargado algunos chaparrones en esas zonas del centro y del norte del país. Mañana domingo ya comenzaremos a asistir a esa retirada de inestabilidad. No obstante, aún mañana, durante la primera mitad del día, podríamos hablar de nuevo de algún chubasco tormentoso afectando a Cataluña. Primeras horas incluso hacia el norte del archipiélago baloar. Nubosidad más compacta en Sistema Central, en la Ibérica, en Cordillera Cantábrica, con precipitaciones incluso en forma de nieve por encima de unos 1.300 metros. Y ya veremos cómo el sol comienza a ganar terreno por áreas del sur, del estrecho, en Galicia y en Canarias. Nubosidad abundante, con alguna lluvia débil a primeras horas en la cara norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas mañana domingo, el primero de este mes, ya comienzan a recuperarse. Es ese preludio de lo que nos espera hasta la próxima semana, donde podríamos incluso alcanzar, ahora lo vemos, los 30 grados para mañana domingo. 18 ya en el centro, 23 por ejemplo en Sevilla, 24 en Murcia. Así que descienden a orillas del Mediterráneo. Lo cierto es que este primer día del mes de mayo ha comenzado con un tiempo inestable. Más otoñal que primaveral, con esas temperaturas frescas en buena parte de España, con precipitaciones, con nevadas importantes y todo ello a esperas ya de que a partir de mañana comienza a cambiar el tiempo en todo el país. Vamos a verlo aquí, a través de esta evolución de temperatura que les hemos preparado, en capas algo más altas de la atmósfera. Vean esa vaguada que les contaba de aire frío, es la responsable de esa inestabilidad acusada de estas jornadas, como ya va retirándose en las próximas o los próximos días a áreas del este, permitiendo el que ya aire más cálido comience a instalarse en nuestro país y que además también las altas presiones hagan acto de presencia, dejando un tiempo bastante más estable en toda España. Temperaturas esta próxima semana, estos próximos días. Algunos ejemplos. Sevilla, alcanzaremos los 30 grados a principios de mayo a mitad de semana. Otro ejemplo, en áreas del centro también ya comenzaremos a ver cómo estas temperaturas se recuperan, incluso rondando esos 23-24, por ejemplo, en Albacete, en Guadalajara, en Cuenca, en Madrid. Ya comenzaremos a ver la parte más cálida de la primavera. Lo dejamos aquí en el Tiempo para Más, les esperamos mañana. ¡Feliz noche!